Estamos empezando justamente ahora Muy buenos días Profesores El día de hoy tenemos nuestra charla de viernes de charlas pedagógicas Con la asignatura de formación cívica y ética Para ello nos acompañan el día de hoy La profesora María Guadalupe Martínez Ramírez Profesora, jefe de enseñanza de la academia Tenemos al profesor José Flores Baltazar Profesor de formación cívica y ética Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes Amigas maestras, amigos maestros Agradecemos nuevamente esta invitación Una vez más estamos aquí en su programa de viernes de charlas pedagógicas También nos acompaña el profesor Luis Alberto Oliveira Anzueto Profesor Muy buenos días, muchas gracias profesor Sirius Por habernos invitado a esta reunión Y a todos ustedes maestros, muy buenos días Y al profesor Quiroz de la zona 3 Quien también nos acompaña con nosotros Muy buenos días profesores Muy buenos días, reciban un saludo del coordinador de área Número 3, felicidades a todos Muy bien, como saben ustedes en este ciclo escolar Lo que estamos tratando de sacar Es que nuestros profesores tengan una idea más precisa Sobre cómo se maneja el enfoque Y este enfoque De la versión académica De lo que es la versión metodológica Cómo pasa a una situación de carácter específico Es decir, cómo se desarrolla en el aula Entonces vamos a tener algunas situaciones muy divertidas Que les van a gustar Pero quisiera antes de ello Platicar con la profesora Guadalupe Precisamente sobre el enfoque Profesora Guadalupe ¿Qué nos podría decir sobre el enfoque Que se debe de tratar en la Academia de Formación Cívica y Ética? Sí, con mucho gusto maestro Me permitiré pues hacer algunas precisiones Con respecto al programa Sería muy importante mencionar Lo que se refiere al programa de 1993 En donde se estableció que la asignatura de civismo Se impartiría en primero y segundo de secundaria En tercer grado La asignatura de orientación educativa La inclusión de la asignatura de formación cívica y ética En el currículum de secundaria Ya en el año de 1999 Representa la apertura a la reflexión crítica Buscando así fortalecer en los adolescentes El desarrollo de su capacidad crítica De análisis y de discusión Para la toma de decisiones En el objetivo general que plantea este mismo programa Del 99 Que fue en el año del 99 Hay una referencia con respecto a esto Y una consolidación Cuando se habla de los elementos conceptuales Y de juicio Que permiten el desarrollo De capacidad de análisis y de discusión Para la toma de decisiones Personales y colectivas Que eran muy importantes Que se consolidara en ese momento Por lo tanto En el año de 1999 La formación cívica y ética Adopta un enfoque Un enfoque Que lo vamos a apreciar Que se subdivide en algunos elementos Que es un enfoque formativo Un enfoque laico Un enfoque democrático Un enfoque nacionalista Universal Preventivo Y comunicativo Por lo que este enfoque Se hace presente De manera ya más precisa Ya más fortalecida Cuando en el programa del 2006 Se fortalece Ya que se pretende Que los alumnos Desarrollen Una autonomía moral Adquieran compromiso Consigo mismos Y con la sociedad Profesora Ahí en ese sentido Me causa inquietud Quiere decir que antes La formación cívica y ética No vinculaba el proceso De lo que es la ética O sea, el civismo Estaba disociado de la ética No, por supuesto que no maestro Era un poquito muy Bueno, el civismo Era visto como De una manera más formal Más formal Más encauzado A los conceptos Más encauzado Al aprender Normas Al aprender Características De la forma de gobierno Al aprender En algunos momentos De alguna manera Más conceptual Lo que ya estaba establecido En algunas normas En algunos Principios Entonces Y ahora La ética Al incorporar la ética ¿Qué es lo que sucede? Precisamente Se logra que el alumno Pueda ya tener Esa autonomía moral En la cual Él ya va a tener Sus propias decisiones Para poder Elegir Lo que más le convenga Y precisamente La importancia De esto En el desarrollo Y en el sustento De las ocho competencias Que el programa Del 2006 Incorpora En el enfoque De una manera Más precisa Y por lo tanto Fortalece Fortalece A los programas Anteriormente mencionados Entonces En estos Estas ocho competencias Tienen que ver Con algunos Los ejes Algunos ejes Sí, mire Precisamente Se busca Estimular el desarrollo De estas ocho competencias Y con el fin De guardar un equilibrio En el desarrollo De las mismas Se decide Considerar Tres ejes formativos ¿Verdad? El primero de ellos Es la formación De la persona El que se va a referir A la necesidad Que tiene toda persona De poder desarrollar Sus capacidades Para poder Enfrentar Los retos Que la vida diaria Le va a presentar Entonces Aquí tenemos Una de las ocho competencias Que está Que es la que más Va a corresponder A este eje formativo Que es la competencia Número uno Que es conocimiento Y cuidado de sí mismo Precisamente Por la competencia Que tiene Este eje formativo Después Podemos ver Que hay otra formación Que es la formación Ética Aquí la referencia De este eje formativo Van a ser Los valores universales Los derechos humanos Los principios Y las normas Que van a guiar Esas decisiones Y juicios Verdad Y acciones Que va a requerir El alumno Trabajar Dependiendo De lo que El mismo Problema Que se le vaya presentando Durante el desarrollo De su actuar En un grupo O de su actuar En su comunidad O de su actuar En forma personal Fíjese profesora Ese punto Ese elemento Que usted está considerando Nosotros Lo vemos ahora Con las diferentes Modificaciones Que ha sufrido Por parte De la Suprema Corte De Justicia Modificaciones A la Constitución Respecto De los derechos humanos Situación Que Pues ahora Está vinculada Independientemente De la decisión De la Suprema Corte Que usted Hace el favor De mencionar Me permitirá Pues referirme Al último eje Formativo Que corresponde Precisamente A la formación Ciudadana ¿Verdad? En la que considera El desarrollo De capacidades Que son muy necesarias Para que el alumno Pueda ejercer Una ciudadanía Democrática Y adquirir Una cultura política Aquí se encuentran Sustentadas Cuatro de las ocho Competencias Que le mencionaba Anteriormente Entre ellas El sentido De pertenencia A la comunidad A la nación Y a la humanidad Etcétera Muy bien Esa parte Bueno ahora Teóricamente Tenemos la alineación A estos procesos Pero finalmente Nos llega la inquietud Bueno Tenemos los elementos Básicos Pero cómo se desarrollan En el aula Profesor José Si nos puede Claro que sí Con mucho gusto Tendremos que partir Suena muy obvio Pero tenemos que partir De nuestros programas De nuestros planes de estudio Aquí vamos a tomar en cuenta Las competencias Que decía la maestra María Guadalupe Estas competencias Desglosándolas En lo que es La noción La habilidad Y la actitud El actuar Estas competencias Que tan importante Y que nos van a dirigir Deben partir De la relación Que existe Precisamente Con el contenido Del subtema Las actividades Que vamos a ver En unos instantes Unos videos Que hemos traído Ejemplifican Muy sencillamente Todo lo que Estamos comentando En este instante Si me Por favor Ponemos el primer Video Si Bien Aquí estamos En una actividad Que muy sencilla Pero que obviamente Debe tener un contexto En donde Las actividades Están definiendo A partir de la correspondencia Que existe Entre el propósito Y el aprendizaje Esperado Podemos notar Aquí a lo largo Del video Que están trabajando Los muchachos El tema Que hemos elegido Como ejemplo Específico Para esta Para esta sesión Es Decidir Pensar Y actuar Que viene contenido Dentro del bloque Número 2 De formación Cívica Y ética De tercer grado Estamos aún Viendo el video ¿Verdad? En ello Bueno En esta actividad Muy sencilla Y que es algo Que podemos Implementar En el aula En cualquier De las sesiones Normales Nos representa Grandes facilidades Grandes ventajas Una No hay una inversión De dinero No hay una inversión De gran esfuerzo Se están ejerciendo Esas competencias Que la maestra María Guadalupe Nos estaba diciendo Al inicio ¿Verdad? En donde Hay una democracia Hay una participación Democrática En donde cualquiera De los muchachos Pueden Maestro Sirio Participar ¿Verdad? ¿Han tomado la decisión De tener un ambiente Agradable Para una sesión? Sí A mí Ahorita vemos En esta práctica Que usted está desarrollando Como incluso Hay participación De los alumnos Y quien preside Y es una alumna Sin embargo Yo quisiera preguntarle Al profesor Luis ¿Cuáles son Los problemas previos Que usted tiene Profesor? Porque como coordinador De actividades académicas Usted ve Cuáles son Las diferentes Problemáticas Que padecen Los maestros Al tratar De planear Sus actividades Bien Muchas gracias Efectivamente Al inicio Del ciclo escolar Nosotros Hacemos Una autoevaluación General Para saber Cómo vienen Nuestros alumnos Y los alumnos De nuevo ingreso Nos presentan Una serie De problemáticas Entre las que destacan Una deficiencia En el dominio De conocimientos previos Obtenidos en primaria Una Escasa comprensión Lectora Desconocimiento De conceptos Falta de herramientas Para la reflexión Y la toma De decisiones Un deficiente De desarrollo Psicomotriz Y del pensamiento Hipotético Deductivo De igual manera Presentan dificultad Para comprender Conocimientos abstractos La aplicación De los valores Es incongruente Entre lo que conocen Y lo que hacen Seguramente Debido esto Al medio ambiente Y a su situación Familiar Presentan patrones De conducta Adquiridos O imitados Y una comprensión Inadecuada Sobre sus derechos Y sus obligaciones Esto nos obliga A desarrollar Y fortalecer Competencias Que permitan Resolver Esta problemática Y alcanzar El perfil De egreso Deseado Fíjense Esto que usted Está mencionando Finalmente También Se refleja No solamente En una escuela Aquí tenemos Un problema grave Porque Creo que El día de hoy En todas las escuelas Padecemos De una situación Muy especial De agresión De los alumnos Hacia sí mismos Y hacia sus Demás compañeros Por su Quiroz ¿Qué nos puede Decir al respecto De lo que pasa En la zona En la zona 3? Sí Efectivamente Esa problemática Que presentan Los jóvenes Es muy difícil Sobre todo Con los profesores Como que no han Encontrado Los jóvenes Esos cambios Que se les vienen Dando Ni ellos mismos Se identifican Con la problemática Que tienen Tan fuerte Que por más Que los maestros De cívica ética Les han Informado Les han manifestado Con esos cambios No lo encuentran Ellos mismos Y en todas las escuelas Padecen la misma situación Y parece que Entonces el maestro Toda la responsabilidad A veces cae En el profesor De cívico Porque finalmente Se dice Bueno Es que ¿Dónde está La actividad Del profesor De educación Cívica Y ética Para poder Controlarlos Profesor? Bueno Perdón Si efectivamente Que pensamos Que recae Con el profesor De ciencias Porque cae Completamente Porque la materia Lo marca Lo marca mucho Sobre todo Los valores Los valores Que están Muy por abajo Y es así Profesor Bueno Pues La verdad Cuando hay Existe ese compromiso Y perdón Por la La El cebollazo Disculpen ustedes Pero cuando hay Ese compromiso Con nuestra labor Con nuestro oficio Yo creo que No es difícil En verdad Pudiera parecer Poco fácil En todo caso Pero Pero hay participación De los muchachos Tenemos Otro par de videos No sé si Si Para que ejemplifique Más gráficamente De qué es lo que Estamos hablando Estamos ya en el video Muy bien Aquí vamos a ver Una actividad Que se está haciendo Dentro del aula Una actividad Que es el saludo Vamos a dejar el audio Para que podamos escuchar Vamos a iniciar Con nuestro saludo Si les parece Profesor ¿Podemos dar El saludo especial? ¡Sí! Pero todos Todos Para escuchar los ángeles Está bien Atención grupo Firme ¡Ya! Atención grupo Este simple ejercicio De inicio de sesión ¡Buenos días! ¡Buenos días! Atención grupo Esto lo hemos llevado A la formación De inicio A la formación Del receso Pero ya con la integración De todos los grupos Y lejos de batallar De tener el conflicto De que formense Cállense Gritos En fin Ellos mismos Lo piden incluso Ellos mismos No lo solicitan Si también trajo Otro video De ese tipo Entonces ya lo vamos a ver A nivel general En la escuela Se ven algunos alumnos Del lado derecho Distraído Profesor ¿Son del mismo grado? Estamos trabajándolo Con terceros grados Precisamente Esa era la idea Hacer un comparativo De los jóvenes Que no han estado Instruidos en ello Con los de tercero Que ya lo disfrutan Entonces la idea Es llevarlo A todos los grupos Y que repito Algo tan sencillo Como es la formación Se vuelva algo De la aplicación Muy bien Esta práctica Me trae Luego luego La pregunta Parece militar Pero ¿Qué tan militar Sería profesor? En ningún momento Se acerca Bueno Pudiera parecer A nivel de educación Castrense Pero no es la idea No, no Al contrario Y hay diferentes saludos Incluso ¿Verdad? Entonces nada más Es el pretexto De Pues incluir algo lúdico Dentro de lo que es la educación Yo no Yo no comparto La idea De que la educación Debe ser aburrida O debe ser Tan seria Tan cuadrada ¿No? Ok Aquí profesora Vemos una serie De actividades Que me gustaría Ver ¿Cuál es su opinión Respecto de las dos De los dos videos O de los tres videos Que nos hizo favor De proporcionarnos El profesor Y en donde Desarrolló una serie De actividades En los alumnos ¿Qué tipo de competencias Estamos desarrollando? ¿Es válido? ¿Comple el enfoque Que se está manejando En la asignatura? Sí, mire Considero que Los tres videos Son interesantes En ese sentido Pero me voy a centrar Específicamente En el video Número uno En donde El grupo está Comentando Con respecto A la decisión ¿Verdad? Para continuar Sus estudios Están Reconociendo Ahí una información Están ellos Comprendiendo Esa información Que sería Una información Sustentada Ya en En algo Que es confiable Sí, lo cual Está respondiendo A un tema Que corresponde Al segundo bloque Al segundo bloque Y este tema El maestro Con esto Está demostrando Que tomó En consideración La noción Y la habilidad Cuando ellos Están Reconociendo Están Identificando Esa información Además Aprecio Que el maestro Está utilizando Como recurso Didáctico El diálogo ¿Verdad? Independientemente De todos los Materiales Didácticos Como los que Tenemos aquí Que sería Un ejemplo El maestro Está utilizando El recurso Didáctico Que es el diálogo Y además Está percibiéndose Un clima Democrático En el cual Todos pueden Participar Todos pueden Opinar Todos pueden Tomar Decisiones Bueno Yo también Ese es un ejemplo Muy específico Pero también Yo creo que Los otros videos También están Tomando decisiones Aunque es algo Más divertido Más lúdico Pero incluso Sirve hasta Como ejemplo Para los demás Alumnos Porque finalmente Están tomando Una decisión De disciplinar De tomar En serio Lo que es Una ceremonia Profesor Bueno Tenemos algunos Saludos Rápidos De la 33 Están conectados A profesor Pepe Al coordinador Luis Alberto La 13 Si pudiéramos Transmitir El alumno El respeto Base fundamental Para educación Y todo Yo creo que Este ejercicio Es una parte De esa Que tenemos Si entendieran Que a todo Derecho Corresponde Una obligación Magnífico Diario Si no leen No podrán Tener buena Comprensión En cualquier Materia Si no saben Comportarse Los alumnos Profesor ¿Qué dirías Sobre la falta De comportamiento De los alumnos? Bueno Pues está Creo que Demostrado Y esto Lo podemos Incluir En todas Y cada una De las materias Que componen Todo nuestro Nuestro trabajo De docente Es algo Muy sencillo Es barato Profesor Sirio Y es evidente Que se puede Llevar a la práctica Bueno El tiempo Nos ha comido Le mandamos Saludos A todas las escuelas Que están conectadas Para la siguiente sesión Vamos a tener Una charla De inglés Y la idea Es llegar Hacia ustedes Y que ustedes Nos puedan Hacer observaciones A las diferentes Actividades Que realizamos Por el día De hoy Les agradecemos Su presencia Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Música 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 Estudas secundarias técnicas Gracias.